Hola a todos media Soy Lucas Ascuti, argentino Vídeo y productor para Local Edition Music Quiero invitarlos a todos este sábado 25 En pleno con esta acústica A Gran Tierra del Media Fest Donde con mi amigo Germán Wagner Estaremos dejando lo mejor Nuestra música para todos ustedes Agradecemos su asuntamiento Al Media Y 22 producciones por esta invitación No te olvides Sábado 25 Con Charcutia Lucas C Y Germán Wagner Para Local Edition Music Hasta luego